Colores vibrantes, formas exquisitas y motivos que danzan en cada hilo. Los intrincados bordados a mano elevan la belleza del rebozo, una prenda emblemática de la cultura mexicana. Aunque su origen se envuelve en el misterio, su legado permanece intacto, transmitiendo historia y tradición en cada pliegue. El rebozo de hoy, el que tiene paño y puntas, nace después de la conquista. El prehispánico no tenía empuntado, era tela cerrada y la anudaban. Entonces hay enigmas en torno al origen del rebozo mexicano. La otra cosa que no sabemos dónde llegó es la técnica del jaspe. Entonces hacían rayas, hacían cuadros. Pero esta técnica que es muy particular de dibujar, amarrar, teñir, desatar y luego tejer, se hace mucho en el sureste de Asia. Y creemos que posiblemente de ahí vino, con la NAO de China. Pero no hemos encontrado el detalle exacto, el documento que nos diga cómo llegó. Considerada la joya insignia del atuendo femenino mexicano, esta prenda ha trascendido generaciones como un emblema de identidad, arraigando en las fibras más profundas el orgullo de las mujeres que lo portan con dignidad. Sin embargo, algunos lamentan que su inigualable valor ha comenzado a desvanecerse, perdiendo parte de su brillo en una era que parece olvidarse de sus raíces. El reboso de jaspe se convirtió en la prenda identitaria de la mujer a través de la historia colonial, en la independencia, hasta 1960. Y de ahí viene una decadencia. El suéter, el acrilán vienen a sustituir. Vienen también una serie de muy lamentables hechos, como la discriminación y el racismo. Entonces, el reboso es de la India, es de la Marchanta. Yo no. El único reboso que mantuvo un cierto rango y un cierto prestigio era el de Santa María del Río por ser de Esteda. Y el algodón era mal visto. Aunque encarna la historia y la tradición de nuestros ancestros, el reboso de jaspe enfrenta el riesgo de desaparecer. Su labor artesanal, impecable y centenaria, no siempre recibe el reconocimiento que merece, amenazando con silenciar una de las expresiones más puras de nuestro legado cultural. El reboso de jaspe está en alto grado de riesgo de desaparecer en los próximos 20 años. O sea, en Tenanciño es donde hay más talleres, pero se van, van falleciendo los que les trabajan y van falleciendo los dueños de los talleres y faltan jóvenes. Y es muy laborioso. Un reboso de jaspe lleva 14 a 17 pasos, de 4 a 6 gentes en un taller para que se elabore. Pues si les estamos regateando, los jóvenes dicen, me voy a un cibercafé, me voy a Estados Unidos, me pongo a vender otra cosa, pero ¿por qué me voy a encerrar en un taller 8 horas para ganar nada? Esta prenda, fruto de tiempo y dedicación, vale cada peso. Expertos aseguran que en el extranjero es celebrada como una auténtica joya, mientras que en México aún persiste la cultura del regateo, subestimando su verdadero valor. Entonces tenemos que cambiar mucho nuestro chip y entender que el valor del trabajo, el valor de la tradición y la debemos de pagar. Quienes más, más lo aprecian son las indígenas, pues ya no les alcanza a pagar. El reboso como tal se está promoviendo. Las mejores compradoras, las que no regatean, son las americanas de origen mexicano. Ellas sí están interesadas y están poniendo la muestra. Estuve en San Antonio, Texas, hace ya varios años, y la esposa del presidente municipal de San Antonio de origen mexicano, michoacana, y lograron un grupo de mexicanas americanas que se declarara el reboso la prenda de la mujer de San Antonio, Chani en México. Y no solo eso, queda claro que esta prenda no solo es para vestir a las mujeres, es una tendencia también para los hombres. Yo siempre he dicho, póntelo, la tela te va a hablar, la tela te va a decir cómo ponértelo, ¿no? Y los hombres, me encanta que los hombres ahora están poniéndose bufandas, se está haciendo algo que es una bufanda larga, y que ellos también sientan orgullo en ponerse una prenda como un reboso. El reboso es símbolo de diversidad y riqueza cultural, que ha perdurado a lo largo de los años en México. Nos recuerda que nuestras abuelas se casaron con el reboso, lloraron con él, se escondían bajo el reboso, y nacieron para envolverse y abrigarse del reboso. Tegurbana Noticias.